Hola, buenos días. Saludos a todos y a todos aquellos que están viendo este video. Les quiero leer una matutina de este año que se llama Fuente de Vida por David Javier Pérez. Y voy a leer el primer capítulo, la primera matutina del año, que es el primero de enero. Y la matutina de hoy, del primero de enero, se titula La oración es la clave. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42, 8. La oración es el sustento de la vida cristiana, mueve el brazo del Omnipotente y es la llave en mano de la fe que abre los almacenes del cielo. Es como la respiración, no podemos vivir sin ella. Es tan esencial para el crecimiento de la vida espiritual como lo es el alimento terrenal para el bienestar físico. La oración es fuente de sabiduría, de fortaleza, de dicha y de paz. Es el medio de comunicación con el Creador. Al orar entregamos todos nuestros problemas en la mano de Dios. Orar aclara nuestra visión, despeja las dudas, tranquiliza el corazón y reemplaza la ansiedad al activar la fe y la confianza. La oración y la fe son los brazos por medio de los cuales el corazón abraza el amor infinito y toma de la mano del poder celestial. Cada día con Dios. Por medio de la oración tenemos acceso al trono de la gracia. La Biblia menciona que una gran variedad de oraciones oramos para agradecer y para suplicar. Nehemiah y Santiago nos invitan a orar en favor del pueblo y unos por los otros. Orar es también interceder. Hay oraciones para ocasiones solemnes como la oración de Salomón cuando dedicó el templo. Primera de Reyes 8, 23 al 54. La Biblia está llena de muchas oraciones contestadas. Jonás testificó, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás capítulo 2, versículo 2. De igual modo, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth oraron durante mucho tiempo pidiendo un hijo y recibieron respuesta. El ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas capítulo 1, versículos 13. Ezequías, el rey de Judá, recibió una espectacular respuesta a sus oraciones. Senequerí, rey de los asirios, había sitiado Jerusalén y enviado cartas en las que dudaba del poder de Dios para librar a su pueblo. Ezequías y el profeta Isaías clamaron a Dios para que los librara de la mano de los asirios. La Biblia narra, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 21. Es respuesta a la oración, un solo ángel destruyó a 185 mil asirios esa noche. Dios contesta las oraciones que son hechas en el corazón y con un espíritu contrito y humilde. Oremos con más ahínco e intensidad y ciertamente experimentaremos poder de lo alto. Yo espero que este matutina del primer día del año sea bueno para su corazón y para su vida espiritual. Que tenga buen día y que sean bien bendecidos.